En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Shell, en concreto el modelo Helix Ultra 5W-30. El fabricante nos está indicando de que se trata de un producto 100% sintético producido a partir del gas natural. Entonces, este aceite está declarado de que cumple con APSL, ya sea A3B4, además de varias normas de diferente fabricante, entre ellos BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, entre otros. Como siempre, entro en la página oficial de API en busca de comprobar si este modelo de aceite tiene certificado oficial de API. Y en este caso, este aceite sí tiene certificado oficial de API, pero tan solo y únicamente tiene el certificado API SL. L, no tiene certificado API CF, no tiene certificado API SN y muchísimo menos certificado API SP. El objetivo de este vídeo es ver qué enfoque ha elegido el fabricante. Bien, como siempre, empezaré por la ficha técnica. Viscosidad a 100 grados, 11,93. A 40 grados, 71,69. Índice de viscosidad, 163. Bombeo en frío, 5000. Densidad, 841. Punto de inflamación, 244. Punto de fluidez, menos 48 grados. Aquí lo veo todo correcto. No hay nada destacable. Diría, digamos, lo que es índice de viscosidad de 163 es interesante. El bombeo en frío, 5000, no está al límite, pero está bastante cerca del límite, 6600. Por lo tanto, podemos apuntar de que se trata de un aceite base fuerte. Con el punto de inflamación de 244 grados, podemos intuir de que se trata de un aceite base fuerte. Este modelo de aceite ya se probó en la prueba de viscosidad a 26 grados hace ya cierto tiempo. Y efectivamente coincide perfectamente lo que estamos viendo en ficha técnica. El resultado que he obtenido yo midiendo este aceite a 26 grados ha sido de 25 minutos con 17 segundos. En esta prueba sabemos que los aceites que están alrededor de 25 o 26 minutos se pueden llamar aceites bases fuertes. Y los aceites que están alrededor de 23 minutos están en la parte baja de esta categoría, de este tipo de aceite 5W-30. La parte alta de esta categoría ha sido, digamos, llevada a casi 28 minutos. Por lo tanto, sabemos de que aún hay bastante margen. Más adelante iré poniendo aceites 5W-30 que han sido llevados al límite de bombeo en frío, a menos 30 grados. Aceites que han declarado casi 6600 y este tipo de aceite los han llevado al límite. Y en la prueba de viscosidad a 26 grados, este tipo de aceite están rozando los 28 minutos. De alguna manera, esta prueba de viscosidad a 26 grados parece que tiene bastante correlación con lo que estamos viendo en ficha técnica. A continuación, pongo la ficha de seguridad. Esta ficha de seguridad es del año 2024 y tengo entendido de que es la última disponible. Como siempre, el fabricante nos está declarando de que está utilizando aceite base mineral para el tema del paquete de aditivo. Esto es completamente normal y lo están haciendo todos los fabricantes. Básicamente porque el paquete de aditivo está fabricado y disuelto en aceite base mineral por su calidad de disolver los aditivos. En este caso, el fabricante Shell no nos ha declarado exclusivamente el tipo de base que ha utilizado. Y nuevamente, solo y únicamente nos está poniendo de que está utilizando de 0 a 90% de un aceite base sin declarar. Y hay un listado bastante enorme y en este listado pueden entrar muchísimos tipos de base. Por lo tanto, podría haber utilizado uno o varios tipos de base. Esta ficha de seguridad no nos está indicando absolutamente nada. Por lo tanto, aquí no podemos afirmar de que se trata de un aceite exclusivamente de base GTL. A continuación, pongo el apartado 9 de la ficha de seguridad. En ese apartado 9, a mí me gusta consultar siempre y ahí aparece la viscosidad a 40 y a 100 grados. De una manera coincide perfectamente con la propia ficha técnica. Y en este caso, hay que decir chapó a la marca de que ha sido fiel exactamente anunciando el mismo dato que la propia ficha técnica. Bien, este modelo de aceite se fabrica en varios países y en este vídeo vamos a ver dos análisis de aceite virgen. Una es la versión francesa y el otro análisis es la versión alemana. De alguna manera, vamos a comparar estos dos modelos de aceite de diferentes países de fabricación. A continuación, pondré los cuadros de los aditivos de la versión alemana y la versión francesa. Podemos ver en pantalla de que prácticamente las dos versiones están bastante parejas, bastante clavadas. Con ligera diferencia entre algunos aditivos. Pero básicamente a lo que respecta a lo que es el ZDDP, las dos versiones son muy muy parecidas. A alrededor de 1000, 1100 partes por millón del paquete, digamos, de ZDDP. Luego, tema calcio y magnesio, pues más de lo mismo, muy parejo. Un paquete de aditivos, prácticamente la suma entre los dos, llegando casi a 2.800, 2.900 partes por millón. Pues eso se considera a fecha de hoy bastante elevado. Y por lo tanto, probablemente aquí vamos a ver bastante contenido de ceniza solfatada. El boro y el molipteno, pues más de lo mismo, bastante parejo entre las dos versiones. El boro con 250 partes por millón, probablemente está haciendo la función de dispersante. Y el molipteno, probablemente es de tipo trinuclear. Luego, a continuación, vamos a ver los cuadros de potasio, sodio y silicio. Están literalmente clavados. Potasio y sodio, acero, silicio, 8 partes por millón, que son aditivos. Siloxanos, que realizan la función antiespumante. Y a continuación, vamos a ver los cuadros. Aquí sí se puede observar una ligerísima variación en cuanto a la viscosidad a 40 grados. Que parece ser que la versión francesa está tirando prácticamente casi casi llegando a 70. Mientras que la versión alemana se queda con dos puntos por debajo, quizás dos puntos y medio por debajo. Digamos de lo que está anunciado en ficha técnica. La viscosidad a 100 grados sí que es bastante pareja entre los dos. No obstante, el índice de viscosidad entre los dos está también bastante parejo. 174 la versión alemana, 171 la versión francesa. Luego, a continuación, el TAN, la reserva alcalina, 259 la versión alemana, 1.84 la versión francesa. Así que aquí hay bastante diferencia entre los dos. No obstante, esto es, digamos, la medición del TAN. Puede darse el caso de problemas de reproducir esa prueba. Y en algún caso se puede dar de que se obtenga un valor más elevado y otro valor más bajo. Por lo tanto, ya es un poco criterio al laboratorio de repetir si es necesaria una prueba para, digamos, obtener el valor, digamos, exacto. El TAN entre los dos, bastante parejo. 11.75 la versión alemana, 12 la versión francesa. Bien, este laboratorio ha medido varias cosas de más. Por ejemplo, temperatura de fluidez, versión alemana, menos 50 la francesa, menos 51. El bombeo en frío, menos 30 grados. La versión alemana, 4.952. La francesa, 5.034. El NOAC, lo que es el porcentaje de evaporación. La versión alemada, 7.2. Y la francesa, 7 clavando. Punto de inflamación, 238. La versión alemana, 237. La versión francesa. El azufre, 0.227. La versión alemana, 0.223. La versión francesa. Y el tema de la ceniza sulfatada, 1.15 la versión alemana. Y 1.21 la versión francesa. Bien, voy a hacer un rápido resumen. ¿Qué me parece este modelo de aceite? Pues yo la verdad que esperaba de que este fabricante, digamos Shell, ya debería de haber actualizado esa versión de ese modelo de aceite. Y la sorpresa es que no ha actualizado realmente ese modelo de aceite. Básicamente porque estos dos análisis están bastante clavados a lo que es el análisis del año 2020. Y por lo tanto, aquí básicamente no se trata de ningún tipo de actualización. Se trata de exactamente el mismo modelo de aceite con la misma receta. Y por lo tanto, aquí no podemos hablar de que hay una nueva formulación. Básicamente se trata de la misma formulación de toda la vida. Lo único que es que en el año 2024, viendo un paquete con magnesio, puede parecer a simple vista una actualización. Cuando en teoría no se trata de ningún tipo de actualización. Entonces, voy a intentar conseguir localizar aceites con API SP aprobados. Para poder tener una referencia exacta de cómo tiene que ser una formulación con una aprobación oficial API SP. En este caso, no tenemos ningún tipo de certificación API SP. Y por lo tanto, este modelo de aceite no nos sirve de mucho criterio. Básicamente, un poco decepcionante. No obstante, en cuanto a tema ceniza, no me parece excesivamente exagerado. 1,15 o 1,20 me parece bastante razonable. De hecho, varios días atrás he publicado varios modelos de aceite. Que ya han pasado a utilizar un paquete de aditivos moderno de Infineum. Que sí que está enfocado a cumplir API SP. Como Shell es propietario de, copropietario de Infineum. Pues básicamente, ese paquete de aditivos ya lo estaban utilizando desde hace ya bastante años. Y parece ser que el paquete ha ido evolucionando. Lo han ido reduciendo ligeramente. Y parece ser que no tardará mucho en actualizar ese modelo de aceite con API SP. Yo creo que ese aceite debería de poder ser certificado con API SP. Entonces, el precio de este modelo de aceite. Pues realmente no es muy caro. Tampoco es muy barato. Estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 euros litro. He visto envases de 4 litros. Entonces, los precios sin ningún tipo de oferta son estos. 8 o 9 euros por litro de aceite. No obstante, sabemos de que en el momento puntual. Cuando hay máximo descuento. Se puede conseguir ese modelo de aceite a un menor precio. Fácilmente un 15-20% más económico. Entonces, ya en función de la habilidad de cada uno. A la hora de buscar una oferta puntual. Pues puede conseguir ese aceite a un precio bastante interesante. Es bastante curioso el comportamiento de ese fabricante Shell. Que a fecha de hoy. Este modelo de aceite ni tan siquiera tiene una certificación oficial de API SP. Ni tan siquiera. Si el Infineo su marca de aditivos. Como ellos son copropietarios. Pues lo lógico es. Si ya tienen un paquete de aditivos API SP preparado. Pues lo más lógico hubiera sido utilizar ese moderno paquete de aditivos API SP. Que sabemos que está ligeramente más reducido. Al respecto de ese paquete API SL. Básicamente la diferencia está ligeramente en el contenido de calcio y el contenido de magnesio. Quizá el boro también está ligeramente más reducido. Y el moniteno también ligeramente más moniteno. Por lo demás no hay una diferencia drástica. Y bueno, es un poco curioso. De que no han decidido utilizar lo que ya están vendiendo a otros fabricantes. Y bueno, pues aquí han utilizado un paquete. Que están digamos vendiendo de hace ya bastante tiempo. No obstante como eso es un paquete que ya estaba preparado en su tiempo. Ya hace cuatro años o más que lo tienen. Básicamente si la versión del año 2020 es muy similar. Parecida a esta. Pues es evidente de que ese paquete es algo que está funcionando muy bien. Y no han querido digamos cambiar algo que ya se sabe que está funcionando muy bien. Quizá ese nuevo paquete API SP es una evolución. A ese paquete pues simplemente ligeramente han ido reduciendo ligerísimamente los aditivos. Bien, no tengo nada más que añadir. Espero que te haya gustado esta comparativa de estas dos versiones. La versión alemana y la versión francesa. Y de alguna manera tenemos una referencia de estas dos versiones. Producida en diferentes fábricas del fabricante Shell. Y bien, tenemos nosotros aquí una buena referencia de qué tipo de aditivos pueden variar. Y bueno, pues por lo visto en cuanto a la viscosidad puede variar ligerísimamente. En cuanto al TAM puede variar ligerísimamente y poco más. Por lo que más, tema, volver frío, temperatura, punto de fluidez, no a punto de inflamación, azufre. Casi, casi todo clavado, clavadísimo. La ceniza también bastante clavada. Si bien uno ha dado un poquito más, otro un poquito menos. Pero bueno, eso ya en función del lote también puede ser perfectamente normal. Eso es todo. Hasta la próxima.